Bueno, entrando en zona de despliegue, que cojones, mola, mola el tirarse así, a por el viñedo este, bueno, a puño o que pasa, gráficamente un poco truño, parece que estoy jugando en el móvil, buena, 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 menos mal que es muy malo, menos mal que es muy malo esto que es munición, la he pillado, yo le he dado el cuadrado, a tope, médico, 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 ah, que lo tengo que mantener, por eso no lo he pillado, vale, pero ya tengo un arma, ya tengo un arma y eso está bien, Si me decís si el sonido está bien o no, vale, joder, se me hace muy raro el control de despliegue en, ah, que no estamos jugando todavía, bueno, 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 no estamos jugando, ¿esto qué es? ¿Como un campo de prueba o qué? Bueno, me voy adaptando un poquito Me cuesta, cuesta matar un, ah, que vale, que lol, 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 que cojones, ah, que me estaba pegando el tonto las tres este, ah, que no mueren porque claro, claro, estamos en un campo de prueba, soy imbécil Estaba diciendo yo, ¿por qué tardan tanto en morir? Vale, elimina el resto de jugadores, ojito, porque el mapa parece bastador, por cierto, se podrá ir Uh, mola mucho lo de los helicópteros, eh, uh, que nos vamos a caer ahí, nos vamos a tirar, perdón Bueno, yo igual me caigo, porque a mí a lo mejor me han rajado las alas y con mi suerte igual me las han rajado y me caigo en picado, me doy de bruces y muero Pero bueno, eh, parece que se puede ir a esa islita, eh, voy a ir a esa islita porque, porque soy la negra y punto, o sea, la negra manda Así que nada, por lo que he visto se parece al Pug, vale, luego Rex me comenta eso, que se parece más al Pug que al Fortnite Es lógico porque no creo que aquí se pueda construir Y yo creo que sí, yo creo también que se, que será una mezcla de ambos, entre comillas, será más al Pug porque morirá más rápido la peña Y mola, mola esto, eh, se avanza bastante rápido, ti Y obvia, anda, caemos a 25 metros, ¿no? Sí, supongo que sean 25 metros de altura y ya se abre el parachute Vale, pues, eh, tranquilamente vamos a pillar un algo, un algo, las texturas tardan en cargar un poquito, pero bueno, no es importante Vale, de momento pillamos arma, vale, sí, sí, la verdad es que con este rollo es cierto que se parece bastante al Pug Pero bueno, eso es bueno, eso es malo, hombre, malo no creo que sea Se ha detectado un posible derrumbe El mapa, el mapa se ve muy bonito, la verdad, el círculo es este, o sea, hemos caído en esta parte, genial, muy bien Entrega de suministros en camino Entrega de suministros en camino, estupendo, pues vamos a ver si lo podemos pillar Ahí hay una especie de halo, el cual, que no de falo, el cual, pues no sé muy bien A ver, ¿puedo entrar por aquí? Sí, puedo entrar rompiendo la ventana, lo cual, pues mola Vamos a pillar entonces esto, y si hago triángulo, ah, triángulo como que la cambio o algo así, ¿no? Creo, no estoy muy seguro todavía, eh Esto, esto, voy a morir, voy a morir en cuanto me enfrenta alguien Muero seguro De momento, vale, a ver, había aquí una sombra, ¿dónde está el sol, amigo? ¿Dónde está mi sombra? ¿Tengo sombra? Sí ¡Ah! Es construir, ah, no, que esto no va a deconstruir Pues cúbrete, si tú no lo ves, no te ven ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? Vale, ok ¿Qué hay, zombies? ¿Qué hay, zombies? ¿Por qué escucho tiros todo el rato? Eh, ¿los zombies son inmortales? ¿O qué? Tío, pero muérete, que poca vergüenza tiene, ¿no? Espérate que vas a ir vivo He escuchado a alguien, eh Ah, que hay otro zombie ahí Vale, pues, estupendo lo de, lo de disparar y, y gastar las balas, amigo Está eso, muy bien Por cierto, ¿puedo hacer lo típico? Sí, puedo hacerlo ¿Equipar rápido? No, esto no Quiero ahora quitar, desplegar esto Madre mía, primera sangre A ver, a ver, a ver, que me asusto mucho Cambiar cohete, eh, ¿cómo paso? Así, vale Cambiar, eh, vamos a ponerla así Ahora sí que quiero cambiarla Pillar esto, pillar esto, pillar esto Esto es una rellada Coger, mira, sí señor No, esta mira, está mejor Eh, eso que es equipar Eso está aquí Vale, eh, tiene cinco balas por lo que yo me quedaría ¿Qué cojones? Otro menos Madre mía Estoy yo hecho un asesino, ¿no? Vale, eh, la escopeta creo que Vale, creo que se había bajado No me, no me seas pesado, zombie No me seas pesado, zombie Venga, tío, ¿no has muerto todavía? Colega, ¿cuánto, cuánto? Ahora sí Eh, man, que hay un poquito Hola, buenos días Vale, había un señor por aquí que le he disparado un montón Pero se habrá curado el campeón Más derrumbes Más derrumbes ¿Qué me estás contando, tú? 23 balas ¿Dónde estás? ¡No, tío! ¡Qué putada, eh! ¡Qué putada! Hemos quedado onceavos No está mal, ¿no? Hola Me disparan a mí, supongo Pero Si yo no los veo A mí no me dan, ¿no? ¿No era algo así? Arriba no están Arriba no están, ¿no? Ah, amigo mío Ese Ese ha pillado un poco Lo que pasa es que no puedo ir a rushearle Está arriba Mal, tío, Pablo, mal He tenido ahí una puntería muy mala Venga, revíveme, compañero Revíveme, pero, tío Hola Me revives primero Y luego sigues con tu historia Colegi Que te vengas para acá Que estás acubierto Tampoco es tan complicado Tan complicado Perdón que no sé hablar Vale, muchas gracias Me revive al 50 Por lo que me viene Bastante bien Me refijo Vale, lo tienen que revivir Lo tienen que revivir Esto me lo llevo No, 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 no Me han dado una bala Una bala solo Y he muerto ¿Quién me ha dado? ¿Y desde dónde? Vale, buenísima, compañero Yo me voy a ir también por aquí Aquí, aquí estoy Aquí estoy Ahí, ahí Este Este es un Kral Seaborg Seaborg Puto amo Tenemos que irnos Vamos, corre, 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 corre Voy a morir Voy a morir de un salto Porque no sé bajar No sé bajar Voy a morir Esto es una mierda Necesito un vehículo Venga, amigo Ahí está Ahora me cura Cúrame, colegi Seaborg Está con toda la vida Cúrame Ahí está Puto amo Puto amo Puto amo el Ciborg El Ciborg Puto crack Pero no, no, no Me adelantes, compañero Que yo creo que no llego Yo creo que debería morirme Yo creo que debería morirme Tú Ahí está Todo el truco, ¿eh? Todo el truco, amigos ¿Para qué? Para que me ponga ahora Al 50 Me gustaría Mandarle mensajitos Al compi De eres el puto amo Hoy Hoy follas Etc, ¿no? Todas esas cositas Pero bueno De momento parece Que no hay comentarios Y es un crack Tenemos aquí una metralleta Pesada Una metralladora De estas Ligeras Perdón Es que yo la veo Muy pesada No sé por qué Se llama ligera Me cago en pan y Pero bueno Vamos a huir Porque Uff Tenemos problemas Tenemos que correr Muy rápido Supongo que habrá habilidades Para correr Mucho más rápido Y tal Y el círculo Se va estrechando Bastante rápido No, no, no Es que no podía hacer nada Tío Me cago en todo ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese señor? Tío ¿Qué hace ese señor ahí? Me cago en En fin Es lo que hay Comienza reubicación A zona segura Vale Por aquí hay otro Que vamos A equipar LOL Mira Por tonto Por tonto Ahora Te voy a reanimar ¿Vale? Pero Eh Te estás tranquilito ¿No? Como me pegues Te reviento Amiga A la negra No se le toca Chaval Ya estamos con la tontería Bueno La verdad Que esto nos ha servido Para saber un poco Que Que bueno El juego Es O sea Hay fuego amigo O sea Mola Me gusta que haya fuego amigo No Pues nada Hasta luego Teníamos otro vehículo Por aquí ¿No? Escucho tiros Todo el rato Bueno Vamos a irnos aquí A la linde Que por cierto Ya se han cargado un compi Y se van a cargar a otro A ver si podemos salvarlo Están entre los árboles ¿En serio he fallado Esa palas Tío? Vale Uno ha batido Gente Vale No se como me da Pero ok El otro esta vivo Creo que no Vale Nuestro compañero Si que lo podemos salvar Venga compañero Ahí está Ha muerto uno Ya somos tres Pero bueno Yo creo que ha estado Más o menos Bien Tenemos 164 de vida Creo que nos han pegado Un tiro Solo Así que bueno Nos ha quitado Pues ya Ya sabéis ¿No? 36 de De vida No jodas Mierda tío Todo a por mi Colega Ya podéis disparar Un poquito a los demás Para irme detrás del árbol Curarme Y mataros Pero no me ha dado tiempo Uf 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 Póbrete con el árbol amigo Pelotón eliminado Pues nada Nos han reventado Ojo Hemos quedado sextos Que eso es otra La he liado La he liado La he liado La he liado un poquito Antes que de onceavo Ahora sexto Se queda O sea Las partidas son como muy rápidas ¿No? Mola tío Mola Si señor Nos vemos en un contilla Estamos bastante lejos De la zona Por lo que Un Usar ingeniero Esto nos viene De perlas ¿Por qué? Porque vamos a ver Ahora mismo Literalmente Como ya estáis viendo ahí Cositas para usar Y navegar O ya sea por mar Tierra O lo que sea Así que eso nos viene Fenomenal Tío arriba Mira ahí está Me voy a hacer daño No me he hecho daño De milagro Vale Pues a navegar Gente Madre mía Tú A tope Por aquí creo que vamos bien ¿No? ¿Por dónde estoy yendo yo? Vale Sí Mola Estamos yendo sin nadie Que Eso también te digo yo Que es un poco Un poco Lleno Vamos a intentar ir con Kirukazo No 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 te largues Ahora cabrón Igual estaba disparando El tonto Las tres Este Chaval Que no puedo Joder Joder ¿Quién es el tonto Que hay para nada El tonto las tres Este A tomar por culo Amigo Voy a ir a por él Es que la gente aquí Es gilipollas Tío O sea El tonto ese Ha empezado A ser la gracia ¿Cómo no? Bueno Ok No es lo que yo quería No tío Lo sabía Lo puto sabía Tío Hijo de puta Tío Hijo de puta Estas cosas no Estas cosas no O sea Es que lo sabía Que me iba a matar Yo lo sabía Pero digo Venga A ver qué pasa A ver qué pasa Ha sido el primero Que nos ha disparado La lancha Tío El primero Joder Es que la gente Es gilipollas Tronco Es que así es la gente Es que Yo lo tengo dicho Ya dos mil millones de veces La gente es igual Como se muestran los videojuegos Los videojuegos Como se muestran Como unos hijos de puta Pues eso es lo que hay En la vida real Unos hijos de puta En muchos casos Estoy generalizando un poco Es verdad Pero coño En serio Es En muchos casos es así Qué asco Por Dios Y claro No se le va a penalizar Porque se le va a penalizar Yo al menos Había matado a uno Y lo he curado Porque el nota Me empezó a pegar Lo maté Y luego lo curé Para decirle Yo fuera de tontería Que yo también te puedo matar Y lo curé De todas formas Para darle una puta oportunidad Pues nada No hay oportunidades Que valga Tendrían que ser O sea Esto Esto no va a durar Ya te digo yo Que el fuego amigo No va a durar Te lo digo yo Por cierto Vaya francotirador Potente Que tenemos aquí ¿No? Amigos Vale Ahí está el vehículo El señor del vehículo Que me gustaría Reventarle La verdad Pero claro Da un poquito De miedete ¿No? Ahí muy mal Pablo La puntería Muy mal Muy mal Bueno Se ha quedado sin vehículo El pobre Para ir tranquilito Muerto Tenemos un vehículo Ahora No sé si tenemos Más gente Ahí veis La cosa esta La tormenta Es que no sé Cómo llamarla De verdad Pero bueno Ahí veis la tormenta Y de momento Quedan Ocho O sea Quedan siete Y bueno Joder Me quiero cubrir Con árboles Y piedras Y demás Y pillar Una zona elevada Derrumbe de círculo Inminente Pónganse a salvo Espero no encontrarme A nadie por aquí Tío Por detrás Me daría mucho coraje Eso es una especie De Helicóptero Lo fliparía Muy fuerte ¿Eh? Quedan cuatro Mierda El helicóptero No lo voy a poder pillar ¿Eh? Lololololol Madre mía Qué tensión Quedan tres Vámonos Quedan dos Queda uno Perdón Queda uno Queda uno Y lo he escuchado por allí El vehículo este Es muy extraño No voy a ir a por él Vamos a cambiar de arma Que creo está un poquito más lejos Inestabilidad importante detectada Evacúe en la zona segura Es que tiene que estar por ahí Tío Buenísima Pablo Vale No Pior de vista No, 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 no Lol Atención Derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo Lol Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado ¿Por qué me hace tanto daño, tío? No me lo creo, tío Segundo, joder Segundo, tío Tanto la cabeza, el cabrón Pero, tío ¿Cuánta vida tenía el nota? ¿Y por qué me ma... O sea, por qué ha sido tanto daño? ¿Por qué yo no hago tanto daño, tronco? Segundo, tío Y no puedo ver con cuánta vida lo he dejado Que eso, no sé Molaría, ¿no? Digo yo O una cámara de muerte Como lo hay en Pug Espero que pongan una cámara de muerte Como en Pug Y estaría O sea, estaría guay saber cuánto daño le he quitado Qué putada, ¿eh? O sea, estaría guayendo Siguiendo